El Gobierno da luz verde a la compra de siete nuevos aviones apagafuegos modelo DHC 515 por 375,5 millones. El contrato, que tiene una duración de ocho años, incluye también la actualización de la actual flota, operada por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, y ubicada en Torrejón de Ardoz, Madrid. Actualmente la flota cuenta con 14 apagafuegos, modelos CL215 y CL415, de los cuales 11 son propiedad de transición ecológica y 3 de defensa. El modelo DHC 515 ha sido el elegido por el Mecanismo de Protección Civil Comunitario, al objeto de crear a nivel europeo una capacidad permanente para la extinción de incendios. La Unión Europea financiará 12 unidades, dos para cada uno de los Estados miembros mediterráneos, España, Portugal, Francia, Italia, Croacia y Grecia. El programa español se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito el pasado abril entre los ministerios de defensa y transición ecológica. El primero se encargará de la dirección del proceso y la gestión de la adquisición, mientras que el segundo se ocupará de la financiación.